Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Y bueno, por fin he conseguido un frasquito de Thor Un frasco de Thor que la verdad está muy bien Quería hacer una comparativa rápida, pero te puedes creer que no tengo ningún Kirga a mano O sea, sé que el Sur es más o menos lo mismo en daño Es evidente que ralentizar y todas esas cosas hacía que Kirga fuese el frasco mucho mejor que el de Sur Pero es que no tengo ninguno Bueno, vamos a ver un poco la estadística En fin, 15 más de daño, si el novio tiene 30 menos de salud Esto no lo sabía del frasco de Sur, la verdad Bueno, lo del incendio está claro y tal Vamos a lo importante a números Daño 19, DPS 19 Porque hace un golpe por segundo Y es que el de Thor hace daño 25 DPS 41 Es una barbaridad Y luego lo de la habilidad especial Vamos a calcularlo rápido No vamos a poner ocultista Ya estamos delante del enviado de Hell Vamos a intentar calcular rápido lo que hace uno y lo que hace otro Por así decirlo Pegando un básico Es que hace 45 pegando un básico a un bicho Es que lo voy a matar a todos básicamente A este no 45 y 39 de quemadura ¿Cómo sería esto? Bueno Es que lo ha matado de un golpe Algo que tenga más de 60 de vida, por favor Vale Parece que no hay nada que tenga más de 60 de vida Vale, lo que vamos a hacer Vamos a hacer es esto Nos ponemos esto por aquí Y vamos a ir probándolos Nos podemos poner esto por aquí Tenemos la disipada mano por si acaso también Y vamos a ver En un principio Cómo sería cada cosa Vale, empezamos Hasta 126 Creo que no lo he cargado todos Vamos a probar otra vez Dos Tres Cuatro Es cuatro, claro 125 125 de quemadura 37 de golpe 125 de quemadura y 37 de golpe Vamos a empezar con lo fuerte Bueno, 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 bueno Hace menos quemaduras Si te dais cuenta Hace menos daño Pero es que es rapidísimo Ojo, ojo Oye, esa liada Vamos a ver Ojo Ojo ¿Aquí te da cuenta? Hace como un golpecito ¿Veis cómo le va haciendo daño? Le va haciendo daño Yo estoy arqueteando a este ¿Veis cómo le va haciendo daño? Bueno, y lo explotamos ya Vaya Lo que está claro es que esto es rapidísimo Hace unos... Es que es impresionante ¿Vale? Que el sur Hace quemadura y hace bastante más ¿No? El sur como no hemos dado cuenta 15 más de daño Si el enemigo tiene 30% de valor de salud A lo mejor también era por eso Incendia el objetivo Influye 16 de daño durante 4 segundos Puede ser que el sur también esté muy bien en general Pero es que lo del frasco así flipante Ah, lo veremos en repetición Pero es que ha sido tremendo Yo creo que esto realmente Esto va a ser muy arriesgado Pero me la voy a jugar Vamos a salir a dar una vuelta A probar el frasco A ver si haciendo PvP Podemos llegar a ver lo bueno que es Puede ser que me arrepiente toda la vida de esto Pero lo vamos a intentar Y sí, bueno No tengo ahora mismo ningún Yorgun No tengo rompa de mago Mejor que esta Me vais a llamar loco, enfermo ¿Quién sabe? Pero yo voy a salir Y me la voy a jugar La clase está nerfeadísima O sea, ocultista no renta ya Ni la explosión hace el daño que hacía Ni el fantasma hace lo que hacía Realmente me la estoy jugando muchísimo Porque ya no es tan bueno Como me salga un pro player Estoy jodido Yo lo voy a intentar Por probarlo un poco en PvP Pero digo, la explosión está nerfeada a la mitad Y el fantasma Lo que aguantaba de daño También casi que nerfeado a la mitad Es una locura esto que vamos a hacer Pero bueno Hemos venido a jugar Ojo, el primer PvP Bueno, no es que sea realmente El PvP de la vida Pero vamos a probarlo a ver si Así un poquitito Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Ha sido muy tremendo, ¿no? Bueno, vale Vale, no ha sido el mejor PvP del mundo Pero ha estado, pues No lo voy a negar Bueno, bueno Ahora que el chaval no ha podido hacer mucho Oh, segundo PvP Posible segundo PvP Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Vaya, nos encontramos a alguien parado Ah, vale Estaba... Uy Vaya, vaya, vaya Esto no es ni medio normal, ¿eh? O sea Es una locura No sé si os estoy dando cuenta Se me están ocurriendo ideas Para un posible futuro vídeo Porque esto no es ni medio normal Le digo de verdad O sea, vale que de momento No me estoy encontrando A ningún rival digno De decir, vale Esto ha sido un PvP intenso Contra alguien fuerte y tal Pero habéis visto la velocidad A la que golpeo O sea Ojo Ojo Que yo me iba ya, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, bueno Uy, uy Estoy tomándole un poco de cachonde Y no debería Porque en cualquier momento Me puede salir alguien Mediamente fuerte Vamos a probar así Con trampita Uy, uy, uy Esto no es ni medio normal Yo ya lo digo en serio O sea Es tremendo, ¿eh? Vale que han nerfeado los frascos Y ya lo que he comentado antes Se nota que Las explosiones no son tan duras Aunque esta explosión ha sido bastante dura El tema del fantasma Es diferente Pero es que con este frasco Es increíble Sigo pensando que esto No es lo mejor La mejor combinación de frasco Con alguien que pueda utilizar un frasco Se me están ocurriendo cositas ya De para traeros en un futuro vídeo De qué puede combinar muy bien Con este frasco Se me están ocurriendo varias cosas Pero igualmente lo estoy disfrutando Espero no perder el frasco Pero vamos a seguir un ratito más Por lo menos vamos a buscar algún PvP más Ojo que he vuelto a la tumba Y me he encontrado a alguien Creo que no me ha visto Porque está mirando el cuerpo Bueno ¡Bam, bam! Es que lo que quiero decir Es que de momento No me he encontrado nada Que no podría matar yo Con cualquiera de mis clases Tampoco es que esté yo O sea Con cualquiera Así que diga Guau, esta rotísima Con esto No, no De momento no me he encontrado Nada especialmente fuerte Por una parte tengo miedo De encontrármelo Porque quiero que este frasco dure Dure por lo que quiero hacer En el futuro con él Igualmente todos tenemos Alguno más O vamos a conseguir alguno más Pero tengo intención De que me gustaría Que durase Pero de momento es eso No me he encontrado Nada especialmente fuerte Quizás me arrepienta De buscarlo Pero de momento seguimos Solo de pensar ¿Cómo sería este frasco? Con la habilidad de ocultista roto O sea, imagínate Voy con el Zen nuevo El nuevo que ha salido Esta temporada O con el anterior Con Jorgun Que creo que es mejor Para mi punto de vista Es mejor Ya cuando lo desbloqueé Lo examinaremos rápido Pero el ocultista Chitao como estaba antes Con este frasco Nada No tendría ningún sentido Ojo, ojo, ojo ¿Quién eres? No te vayas No Tenía que le pinchar la trampa Quizás Qué lástima Se me ha escapado Lo he visto salir justo Y ya no me ha dado tiempo Lo he querido ver No Me he querido bajar rápido La montura y tal He visto que era un asesino Nomás que no me he fijado Que iba tan flojito Pero bueno, lástima Vale, he encontrado un chaval Le he dicho Por favor, vamos a hacer un PvP Sin matarlo Porque me ha dado vueltas Y me dice Te conozco, tal Y le digo Venga, va Vamos a hacer un PvP Pero sin matarnos Solo antes por A ver qué tal A ver cómo se nos da Ojo Ojo, se ha disipado muy rápido Aguantamos Vale, vale Bueno, vale, vale Ojo, que lo mato El hecho es que no quería matar Vaya Es que Es que Es que destroza Es que destroza Es que salió justo Y iba a matarlo Pero me ha dicho No, 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 tal Te conozco, tal Le digo Vale, vale, vale Le digo Porfa, me ayuda Que estoy grabando un vídeo Pero es que es increíble Se ha asustado Se ha asustado un poco Con el arma Ojo Una persona, eh Uy, bye Bueno Pobre hombre, ¿no? Ojo Ojo, ojo, ojo Ojos Es que es una destrucción Absoluta Buah Es que Es que Es que es duro O sea Es duro de ver incluso Es una destrucción Como Como ninguna otra Es que vale Volvemos a decir lo de siempre O sea Gente fuerte, fuerte Lo que es fuerte No me estoy encontrando El que hemos hecho El PvP ese pactado La verdad El chaval sí que me lo ha jugado Ha dicho No te voy a matar Ni nada Ni tú me mates a mí Y ese sí que se ha asustado Pero rápido Porque le he dicho Echamos otro Sin disipa y sin nada Son por probar Por ver Y tal No, no, no Me tengo que ir Digo ¿Por qué no te mato? Ya, ya Pero me tengo que ir Pero quitando a ese señor La mayoría han sido Medias azules Medias lilas Pero es que Es una destrucción increíble Ojo que yo me iba Y me encontré Otro PvP Ojo que yo me iba Y me encontré Otro PvP Ojo que me muero, eh Parece un PvP de verdad Por fin Ojo que me muero, eh Bueno 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 Que yo me iba Que yo me iba Y madre mía Mira lo que ha soltado Uf Lo hemos pasado mal Porque lo hemos jugado regular, eh Buah Esto es una señal Yo este frasco ya lo guardo, eh Y bueno, señores Hasta aquí Porque tenía una horita Solo para grabar esto Para irme al enviado Me he puesto Un elixir de supervivencia Para contar la hora Y también era Pues ponerme un elixir Y el de daño, no, no Era entre el de mago Y el de supervivencia Al final he decidido este Por una parte Ya en el vídeo Porque hemos visto las cosas Hemos visto en PvP primero Como la teoría Un poco de cómo funciona Y luego en la práctica Hemos echado algún que otro PvP, ¿no? En esta hora Pero realmente Se ha quedado un poco el juguito Lo bueno es que no he muerto Lo bueno es que no he muerto No he perdido el frasco Y tengo en mente una cosita A ver si me adivináis lo que pensáis Dejadlo en los comentarios Bueno, dadle like Suscribiros y esas cosas Que me ayudáis muchísimo Y casi nunca os lo pido Y lo dicho ¿Qué creéis que tengo en mente? Porque este vídeo Voy a intentar Hacer una segunda parte Muy entre comillas Y a ver si adivináis Qué es lo que tengo en mente Para hacer con este frasco Nada, señores Cualquier cosa Dejadmela en los comentarios Qué os ha parecido el frasco Yo creo que está mucho mejor Aunque la clase esté nerfeada Está muy roto el frasco este De verdad que está muy roto Y nada, lo dicho Un besito Y nos vemos